Hay una flor, un día en el camino, que apareció marechita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla De aquella flor, de pétalos dormidos, a la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara Ni aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que siempre se cerca de mí, para que nunca se vaya ¿Dónde está esa flor, caballero? De aquellas flores subieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara Ni aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya No, no Gracias